¿Os acordáis cuando hace unas semanas hice un vídeo de pelis turbias que ocurren en la prehistoria? Y me di cuenta de que no había demasiadas, vídeo que por cierto quedó muy guapo y ya que estamos os lo dejo por aquí arriba. Pues bien, algo parecido me ha pasado hoy en el contexto o en relación al tema que vamos a tratar. En una época con decenas de dioses superpoderosos, mística y mágica, donde la fantasía está presente en varias producciones y el miedo termina apareciendo. Volvemos a viajar en el tiempo para recoger lo mejor que ha dejado el séptimo arte con el Antiguo Egipto como lugar y argumento principal. Maldiciones, momias, pirámides que guardan el infierno en su interior y otras sorpresas en un top diferente pero que espero que os guste. Porque siempre es un placer revivir esos escenarios imponentes y tenebrosos de una época oscura, sangrienta y misteriosa. Dejadme en los comentarios si habéis visto las del vídeo, si me he dejado alguna fuera, de qué época os gustaría un vídeo como este. Y vámonos al Antiguo Egipto más perturbador que nos ha mostrado el cine. Russell Malkagy, el director de la mismísima Los Inmortales de Resurrection o de Resident Evil 3, en 1999 iba a construir una historia que no será la mejor del mundo ni será de lo más potente dentro del tema de hoy, pero que la guardo con un cariño especial por haberla visto de niño varias veces en televisión. Muchos la conoceréis, a otros ni os sonará, pero Tale of the Mummy o como se llamó en España La Sombra del Faraón me fascinaba. La típica historia de maldición en la que el cadáver momificado de un antiguo ser poderoso resucita, pero con algunas cosas diferentes y con una manera de ejecutarse totalmente enfocada al terror. Christopher Lee, Louis Lombard, Sean Pittweer, Shelley Duvall y un joven Gerard Butler entre las caras más conocidas, formando un reparto más que interesante, donde la nieta de un arqueólogo desaparecido a finales de los años 40, cuando se pone a investigar qué le sucedió a su abuelo, descubre una horrible verdad que esconde un sarcófago que viaja desde Egipto hasta Londres. Tiene momentos muy guapos y bastante creepy, y aunque en sus efectos y en otros puntos no destaque mucho, lo que os he dicho, la nostalgia me hace tenerla en un estima bastante alto a pesar de que sé lo que es. ¿Las conocíais o no? Lo que iba a ser el punto de partida del regreso de los monstruos míticos de la Universal, se iba a quedar en nada tras el intento de hacerlo, porque se pegó un hostiazo importante en todos sus sentidos. Y la verdad es que sí, La Momia con Tom Cruise fue un poco decepcionante, y eso que tenía una pinta genial cuando la anunciaron. Esa mezcla de peli de aventuras, fantasía oscura, algo de terror, con ese tono lúgubre que podía dar para mucho, y terminó siendo un film bastante a medias en todo. Reinicio o reboot del relato clásico, donde aquí una princesa, después de haber sido encerrada en un sarcófago, se despierta en la actualidad trayendo consigo una maldición y un poder inconmensurable para sembrar el pánico. Alex Kurtzman, el creador de la serie Fringe o guionista de pelis como Transformers o La Isla, realizaba un blockbuster con buenas intenciones, pero ejecución simplona, llena de momentos espectaculares, eso sí, donde brillan los efectos especiales y las escenas épicas de acción, pero se queda floja en otros puntos importantes como sus personajes, su historia, su guión. Aún así, bueno, puede entretener y divertir como lo que es, y sabiendo a lo que te vas a enfrentar, teniendo a Russell Crowe o a Nabel Wallis acompañando a Tom como caras principales. Antes hemos mencionado eso del relato antiguo con momias de por medio, y una de las más importantes y trascendentales para la historia del cine es la que estáis viendo, una de las mejores de todos los tiempos en llevar el cuento de la resurrección del cadáver encerrado durante mucho tiempo buscando venganza. The Mummy del 59, junto a la del 32 de Boris Karloff, posiblemente sean las dos cintas más míticas con estas de personaje principal del cine clásico. Peter Cushing y Christopher Lee dirigidos por Terence Fisher en una trama sencilla, pero efectiva en la que dos arqueólogos, después de leer una especie de conjuro en voz alta, liberan físicamente al guardián de la reina Anaka, Karis, el cual tiene el objetivo de acabar con la vida de los que han intentado interrumpir su sueño y el de su protegida, siendo manejado por un sacerdote egipcio. Versión de la Hammer de la momia, con ese toque distintivo que tienen otras adaptaciones de la Universal como Dráculo Frankenstein, y que trata al ser monstruoso como una bestia autómata totalmente deshumanizada, muy intensa y amena, bastante notable para ver a día de hoy, y bien envejecida a pesar de la época en la que fue rodada. Eso sí, yo me quedo incluso en diseño con esa momia del 32 que hemos mencionado todavía más malrollera. En unos años en los que se veían bastantes metrajes encontrados llegando a salas de cine con productoras grandes detrás, hubo una que arriesgó un poco más en su planteamiento y localización, atreviéndose a meternos en un oscuro lugar oculto durante miles de años en el que escapar iba a ser imposible. The Pyramid nos mete junto a un grupo de arqueólogos a investigar una pirámide recién descubierta que permanecía enterrada de manera inaudita. Un laberinto donde ir avanzando y descubriendo nuevos secretos, pasillos, habitaciones y cosas turbias, porque hay una razón para que eso estuviese también escondido, guardando dentro una maldición de auténtica pesadilla y una criatura dormida cruel y poderosa. A pesar de no respetar demasiado ni el propio fan footage y engañarnos un poco con cámaras que no existen y esa falsa sensación de que todo lo que vemos parte de un objetivo real cuando no lo es, la peli es bastante divertida y entretenida, llena de sorpresas, muros con frases y pinturas crípticas, secretos que descubrimos junto a los personajes y donde, llegados a un punto, aparte de la claustrofobia que puede desprender, tiene algunos puntos con un terror bastante bien llevado y efectivo. La huida de Egipto más conocida y adaptada de todos los tiempos, dirigida esta vez por Ridley Scott, es a su modo una de las mejores y más épicas de todas. El relato bíblico de Moisés en esta siniestra aventura protagonizada por Christian Bale y Joel Edgerton, Exodus nos expone un cuento que todos conocemos elevado a la máxima potencia de espectacularidad sin abandonar el drama y lo aterrador de la historia del Antiguo Testamento, siendo en sí mismo, podríamos decir, un remake de la obra maestra de Cecil B.D. Mill, Los Diez Mandamientos, actualizada a los tiempos modernos, centrándose casi 100% en los dos protagonistas y sus personalidades. Aunque está contada de forma algo confusa y el montaje dista de ser perfecto, con una narrativa algo atropellada en la que parecen haber metido tijera y que se refleja sobre todo en la escritura de los personajes y en su desarrollo, el apartado técnico deslumbra con su recreación de Egipto, sus efectos especiales, ayudados por las buenas interpretaciones, tanto de sus principales como de los secundarios, en los que se encuentran Aaron Paul, Sigourney Weaver, Ben Kingsley, María Valverde o Ben Mendelsohn. Separa mucho esta versión del Éxodo a crítica y a público, pero a mí me gusta bastante, sobre todo cuando aparecen las plagas y las escenas de batalla. ¿Qué pensáis de ella? Es bastante odiada y toca reivindicarla, porque hay que tomársela como lo que es, pura fantasía. Monstros gigantes, ángeles, entidades todopoderosas, héroes, un tipo de peli que ya no se hace. Alex Proyas, el director del Cuervo o Dark City y su visión de un Egipto mágico como nunca se había visto antes. Dioses de Egipto nos meten una epopeya épica de magnitudes infames en la que Shed, el despiadado señor de la oscuridad, se ha apoderado del trono de Egipto y ha sumido al pacífico y próspero imperio en el caos y la guerra. Y aunque nadie se atreve a enfrentarse a él, un joven ladrón, cuyo amor fue capturado por el dios, busca destronar y derrotar a éste con la ayuda de otro dios, Horus, con el que hace un pacto para intentar devolver algo de luz a la humanidad. Pinta basada en el mito egipcio, las contiendas de Horus y Shed, y que fue, como he dicho, muy golpeada por crítica y público y todo el que la veía, pero que yo defiendo por múltiples motivos. Su espectacularidad, su ambientación, su aura, eso, a peli de otro tiempo. Su reparto, llena de secuencias potentes, apariciones, sorpresa. Hay que agradecer el intento de Proyas por crear algo nuevo dentro de los blockbusters aventureros, vibrantes y visualmente fascinantes. Esta es un ejemplo en todo eso. Dejamos para el final, pues, aparte de la más conocida, una de las responsables de hacer que me apasione el cine y el fantástico. Ni yo de nueve años aún se acuerda del impacto de ver aquel rostro gigante y aterrador entre la arena, de aquel mundo oscuro donde la aventura se podía mezclar con otros géneros y funcionar a la perfección. Sí, la momia y todo lo que generó con un universo propio que tendría dos secuelas posteriores, aunque la tercera es flojilla y va de otra cosa, y un spin-off con ese rey escorpión que también fue una producción importante para muchos. Pero vamos, tanto la del 99 como el regreso de la momia de 2001 de Stephen Somers son dos de los exponentes más top para hablar del antiguo Egipto e historias chungas relacionadas con él. Brendan Fraser y Rachel Weisz contra la resurrección de Imhotep, el sacerdote de oscuro pasado que fue momificado y condenado y que regresa para recuperar a su amada, cueste lo que cueste. Inolvidable largometraje ambientado en los años 20 con música de Jerry Goldsmith, personajes icónicos, villano brutal, ese tono a veces siniestro, otras más cómico... Vamos, una saga maravillosa que fue punto de inflexión en un año en el que no dejaban de salir peliculones. Creo que no hay demasiada discusión para este número uno, ¿no? Gracias a los bichos miembros del canal y a los mecenas de Patreon por seguir ahí apoyando esto de la manera que lo hacéis, es muy importante si se os quiere un montón y bichos dejadme en la caja de comentarios qué pensáis de estas pelis, cuál creéis que me he dejado fuera, de qué época os gustaría un vídeo similar, ese like ayuda, suscribíos os queda pendiente y nos vemos en la próxima. Un saludo a todos y a todas de parte de Bicho 14. ¡Gracias!